Música 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 ¿Es Aguirre o Copa E? Creo que es Copa E la que esta Música Música ¿Se acuerdan? ¿Que? Era para mi mano, pero bueno Música Música Se pone el Tuno ese ya, pero lo va a coger sucio Música 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 Mira, 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 mira ¿O no? ¿O no me la pasas a tu? No, ¿qué pasa? Lo del pase que llevamos No fue ni planteado ¿Fuera, fuera, fuera? ¿Casa? ¿Y vale? ¿Se vale que el boss salte? ¿Ojo? 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 No, ¿ojo? ¿Ojo? por la vida real quiten este auxilio toma he invitado a pasarle mejor defensa al mundo no no se le hace por Román dando pase me atraso de los puntos del campo tío vamos, no, nunca me la hagas no se me la hagas eso es verdad que si Darío se caracteriza por no sabe dirigir con los porteros tío 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 si sacan el balón me dio for bastante crisis sacándole ya no no ahí está no 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 bueno 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 no, no, si señaló al bongo por la cara y estaba a 10 metros yuuu adiós yuuu 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 Si, a ese era, no era ese que era lo que estaba por atras, pero bueno, vale, me parece bien, me parece correcto, fíjate. Bien, vamos, de puta madre, vale, 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 parece un poco malo. Por arriba. ¡Gol, bol! ¡Davo! 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 El gafo de Gabriel todo ¿Lo vio? ¡Davo! 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 y 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